¡Pero ahora lleva! ¡Bailen, bailen! ¡Baila lleva! ¡Se trae la noticia! ¡Vá a qué ritmo, eh! ¡Se nota que tengo... ¡Espectacular! ¡Espectacular! Que tengo sangre negra, por el ritmo que llevo en la puerta. ¿Cómo andas, maestro? ¿Bien? Muy, pero muy bien. Muy impresionante, Clarín, de hoy, y cómo fue repiqueteado. A partir también de algo que estuvimos hablando esta semana, y que tenía que ver con las posturas que tomaba cuando se discutían temas que tenían que ver con el FMI, con el FMI, que vos me dijiste, pero... ¿De qué lado se para, Clarín? ¿De nuestro lado o del lado del fondo? Bueno, vamos a ver la tapa de Clarín de hoy que nos presentaba. Mirá, tapa de Clarín de hoy. Cruce con Brasil, Moreno maltrató al embajador. Medios brasileños ya hablan de crisis diplomática. Tapa de Clarín de hoy. A ver qué más dice. Página 2, del editor-elector, la diplomacia prepotente. Fuerte contra los manejos diplomáticos, los manejos de Guillermo Moreno. Moreno agredió a un embajador y generó tensiones con Brasil. Dice Clarín. ¿Qué más dice? Que es el artífice de la provocación como una política de Estado. También hace una columna, dice un ataque muy mal calibrado. Punto de vista. Clarín, muy, pero muy duro con esta discusión que hay, diplomática entre Brasil y la Argentina. Muy duro con quién? Con el lado argentino. Perfil replica la misma postura de Clarín y dice, el estilo turbulento de Guillermo Moreno enojó al embajador de Brasil. La nación, Moreno patoteó un embajador brasileño. Acá estamos viendo, hasta aquí vamos viendo qué es lo que dicen los medios argentinos. Fijate cuál es la fuente. Fundamental ir a ver la fuente. ¿De dónde salió la información que publica hoy Clarín? De un diario brasilero, que se llama Valor, el principal diario económico de Brasil. Fijate cuál era el título del diario Valor. Un diario financiero. Es como el ámbito financiero. Algo así. Muy prestigioso en Brasil, muy importante, muy consultado. Dice, Argentina amenaza a Brasil con más proteccionismo. Con maíz. Mucho maíz. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que la amenaza diplomática entre la Argentina y Brasil era porque Argentina planteaba medidas proteccionistas. Porque Argentina planteaba más protección a la industria argentina. ¿Y está mal eso? ¿Está mal? Para Clarín, perfil de nación, está mal. Es un ataque. Ya la embajada brasileña desmitió. En el día de hoy sacó un comunicado desmitiendo eso. Desmitiendo que hubiera habido algo que no fuera más que una negociación, que una discusión. Vamos a ver qué cita el diario brasilero Valor. Como ejemplo, dice, argentinos aplican anti-dumping en tubos de hierro de la fundación Tupi. Esto es la nota de Valor. Cuenta el anti-dumping. El dumping es vender abajo del costo. Para ganar mercados. Para ganar un mercado. Si Brasil vende abajo del costo a nosotros, no vende a Argentina abajo del costo, lo que hace es fundir las industrias argentinas. Una fábrica argentina cierra. Hasta que tiene una posición dominante y pone el precio que quiere. ¿Qué se probó y cuál fue el motivo de la discusión? Dice que el Ministerio de Industria autorizó una aplicación por 5 años, una sobretasa del 143% a una metalúrgica. Accesorios de Tupi. A ver qué más dice. El diario Valor dice que la medida es consecuencia de una investigación abierta en mayo del año pasado sobre prácticas desleales de comercio de la importación. Prácticas desleales de parte de una empresa brasilera, no de una argentina. Lo que hacía Moreno, lo que hacía la Secretaría de Comercio, era discutir por la industria argentina, no por la brasilera. Esto que dice... La investigación concluye que Tupi vendía su mercadería en la Argentina abajo de los precios que cobraba en Brasil. ¿Qué más decía? Que con eso conquistó la participación del 33% del mercado argentino. Seguramente fundiendo algunas empresas. Así que lo que vemos claramente, nuevamente, es aclarar insituándose con los intereses de otro país, en contra de la Argentina. Algo parecido a lo que pasó con el Fondo Monetario. Si tuviera que ver lo que pasaba durante las invasiones inglesas, ¿qué hubiera dicho Clarín? Que era una barbaridad como habían recibido algunos argentinos, como habían recibido a diplomáticos ingleses. Seguramente. Fijate otra de las noticias. A ver. El cronista comercial. Para el verano Macri planea volver a hacer campaña con boca. No, por favor. El eje de la campaña electoral de Mauricio se mostrará como hincha en los torneos de receso en las ciudades turísticas. Un momento bárbaro para estar, ¿no? Que el Pruta de Vici y Borja. Claro, bien. Para estar en boca. Dice, mientras espera marzo para que se despeje el escenario, recurrirá al Mauricio Futbolero. La campaña Mauricio Futbolero. Va a visitar el festival de Cosquín y la fiesta de la Vendimia. Es lo que va a ser la estrategia. De paso, de paso, descanso. La estrategia contempla la presencia de candidatos en los estadios donde se juegan torneos de verano, entrenamiento de boca y picaditos en el balneario 12. Atención, la primera medida, micrófonos en todos los vestuarios de boca. ¿Por qué? Bien. Bien. ¿Para? Muy bien, ¿eh? Me rompe el decorado, ¿eh? Muchas gracias, señor Rubero. Ya la tenemos con nosotros a la invitada del día de hoy. La señora Daniela Castelo de Marmurek. Y el informe que lo vamos a presentar acá es un informe que disparó la doctora Julia Mengolini que tiene que ver con los noteros alzados, como el amigo del señor Cerfolio que vino el día de ayer. Pero antes, ¿estás buscando los mejores productos a los mejores precios? Jessy, no pierdas ni un minuto más, ¿eh? Andá a Megatone, porque con cualquier tarjeta de crédito, ahora que sos una mujer casada, tenés un montón de beneficios de la mejor financiación sin interés. ¿No me creés? Mirá este tema. Si tenés tarjeta, vení a Megatone. Porque tenés la mejor financiación y las mejores ofertas con las tarjetas de todos estos bancos. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Tres pasos para ser notero. Histeria, acoso y violación. Qué lindo detallecito de... Son labiecitos medio mordidos. ¿O no? Son como conchitas de Martín. Ay, no me lo digas así. Yo pensé que eran labiecitos. A ver de nuevo, porque la gente del control... Ahí, quedémonos ahí, Flor. Quédémonos ahí. ¿Cómo es la cosa, Flor? Esto es Flor de qué. Flor de estética. A ver, salta un poquito, te pide. Ven, mirá. Ven, acá se nota el efecto termostato. Este es un pobre pelotudo, es un gilio. Indignadísima por los acosos públicos del notero de Crónica, anoche Julia Mengolini descargó artillería pesada en su contra. Pero lo que la panelista no sabía era que la próxima víctima... Iba a ser una abogadita sexy. Está mal lo que hace el cronista de Crónica. Puede hablar, humillante, atenta contra su dignidad. No, pará, pará, pará. Julita, qué lindo rodete que te puso. ¡Aplausos! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Tienes ganas de hacer una aboguitita, Julia? Vení. No, por favor. No te vas a... A ver, ven, ven, ven. No te vas a... Depende cómo te gusta que te aborden, gorda. Una vuelta a Josefina, ¿verdad? Una vuelta a Josefina. ¿Cómo tú? Mirá otra vez esto. Mirá. Mirá. A vosotros ahí. En el tatuaje de Josefina. ¿Qué quiere decir el tatuaje, Josefina? Es un pájaro que le encanta volar. ¿Le encanta volar? ¿Ya encontró un nidito o no? Me encontró en la cueva del hornero. El rodete que se armó entre Julia y el notero no solo nos dejó una lección de moral y un pase de genial comedia por Nosov. También nos hizo reflexionar sobre la histeria y el acoso en las entrevistas. ¿Puede una inocente nota terminar en algo más? Papo. Papito. ¿Cómo te va? ¿Alguna vez violaste a una mujer? Yo te pregunto y vos me lo tenés que contestar. Sé mi violación. Sé mi violación. Vos sabés que hace tres o cuatro años, atrás cuatro años, se había ido a cubrir el recital de Papo. Ibas a ir al subsuelo de Luna Park y Papo se me vino encima. ¿Te acordás, Papo? ¿Te acordás? Salí corriendo, me asusté, me fui a un teléfono público, gritaba en la redacción, decía lo que me había querido pasar con vos. Y desde entonces nunca nos volvimos a ver. ¿Y hoy saldrías corriendo? ¿Todavía tenés ganas vos? Sí, tengo muchas ganas. Bueno, lo decís tan dulcemente que no te vamos a meter preso. Te vamos a perdonar. Pero la violación, vos sabés cómo es. Es un poco el tire y afloje de ambas partes. Sigamos investigando en el tire y afloje de la violonota. Ahora, ¿a dónde está el límite? Repasemos cómo funcionan ciertas leyes de la atracción. Mirá la violación, cómo se castiga. O sea, hay un odio tremendo. ¿Por qué tiene que dar la violación? No tengo esa chica que está ahí, ya no la ven ustedes. Tiene 17 años y parece un minón. Si yo la acaricio, voy 20 años preso. Voy 6 años preso. Y le pego, voy 6 horas. ¿Por qué es eso? Genial reflexión, Danmiro. Aunque me quedó una duda. ¿Qué pasa si el entrevistado hace las dos cosas? Primero te da un beso y después te faja. La verdad. ¿Eres gay o no eres gay? ¿Qué es que te demuestre que soy gay? Nada más una declaración a las cámaras de hoy. ¿Qué es que te demuestre que soy gay? ¡No me toques, no me toques! Nada más dinos a las cámaras de hoy. ¿Qué pasa si el entrevistado hace las cámaras de hoy? ¡No me toques, no me toques! ¡Ah! ¡79! ¡Ahí está! ¡Ay, buena, paqueteja! ¡Ay, no! Eso lo preguntaba, ¿cómo está el mundo? Yo no vuelvo a jugar así contigo, ¿eh? Para decir que soy gay. Para hoy reportó Laura allí. Yo no vuelvo a jugar así contigo. Tampoco es cuestión de demonizar al género masculino. O se creen que las mujeres no se prenden en esta. Pregúntenle a Luis Miguel de aquella vez que Walkman, digo, Walkman, lo dejó puestísimo. Bueno, tengo que comentar que hubo algunos problemas de sonido. Cosas ajenas, a ti y a mí. A danza. Eso significa que no nos tiene por qué importar. O sea, que no nos importa, en realidad. Exactamente nada. 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 No me mires a hacer. ¿Por qué no? Porque nada. Yo te puedo mirar como yo creo conveniente. Te voy a decir por qué, por qué. El tener la oportunidad de verte es un placer para colegiéramos. No, no me caigas así porque te voy a dar un beso en la boca. Ah, si me quieres dar un beso en la boca, después suelo que me lo digas nada más. ¿Y si quieres otro? Si quieres otro, apaga la cámara. ¿Cómo es la cosa? Nadie toca a mi vieja, pero a la notera le damos a cuatro manos. Pero la violación, vos sabés cómo es. Es un poco el pide a floje de ambas partes. En fin, para lo de Barbie Simmons, que ahí tenemos una amiga. ¿Sí? Una mano amiga. ¿Sabés que se puso lindo el oso? Y ahora que se le fue la pancilla. Mirá que bueno. Ya se lo dijiste. Mirá que ya se lo dijiste el otro día. Mirá cómo lo toca. 20 kilos, mirá vos. Barbie. Yo tengo mi propio ojo. Barbie, Barbie. 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 ¿Estás tocando la pide? ¿Vos qué tenés? Barbie. Barbie, ¿qué tenés? ¿Vos qué tenés? ¿Cómo es dicho eso? No, es peligroso esto. Es peligroso. Otro caso que demuestra que la nota de acoso no necesita de hombres es el de Ritó y la Negra Gorocito. Hostigame todo, mamita. Cuerpo escultural, el mejor cuerpo de Villa Carlos Paz. Y yo quiero que lo muestre. Yo le dije lo siguiente. Yo me saco la remera y él se saca la bata. Y mi deber es que esta mujer muestre la bata. Y todo lo que tenía. Mirá lo que suena la goma de Gorocito. No, mucho la preocupante de la Gorocito. ¿Le pasó? Mirá, mirá. ¿Cómo? ¿Y no lo hace? ¿Y no se desnuda? ¿Qué sentido es verla? ¿Se anima del primer piquito de la temporada? Sí, Cristo. No le va a costar nada, pero ya. Ya, ya. Ya está. Las notas a papo se las tendrían que haber hecho estas dos. Así hubiesen quedado todos felices. Además, a esas la-la-las, las encarás sin aditivo. ¿Tendrías sexo con mujeres mayores que vos? Sí. Si me gusta, yo, si me gusta, le doy. ¿Probaste Viagra alguna vez? ¿Lo usarías? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y te acordaste Terminemos esta nota de acoso, histeria Y entrevistas en donde empezamos ¿Por qué a Julia le habrá molestado La insistencia del notero erótico de Crónica? El cuerpo femenino no es algo bello Sí, pero hay formas y formas de abordarlo Yo la abordo por atrás Pero cuando la sedujo Testosterona Pagani Yo la vi bastante dispuesta Julia ¿Cuándo me vas a dejar a mí Hacerte una notita? Ya de noche casi no duermo No duermo nada, ¿sabes por qué? Porque yo sueño como te aprecio Y que a mi lado te he detenido Son sueños malos, torpes y necios Pero es mi vida ¿Qué voy a hacer? Mirá la mirada enamorada de Julia Mengolini Pero eso sí, tenés que desafiarlo De todas maneras Esta nena me da más bola Así que... Para terminar Una reflexión ¿Está mal acosar a Julia Mengolini? Mirá lo que es Le ponés un disco de espineta Le leés un fragmento de la LEF Y es tuya, papá ¡Durís!